Bueno, circula, seguramente ya lo habréis visto, por las redes sociales un vídeo de Florentino firmando autógrafos donde lo más jugoso del tema no es el autógrafo en sí, sino lo que se oye y la respuesta del propio Florentino. Ha sido absolutamente brutal porque el aficionado que desde lejos le grita Florentino no nos traigas ya a Mbappé, claro, lógicamente es de esa parte del madridismo que está completamente convencida de que después de lo que ha hecho este jugador tiene que estar absolutamente vetado en el Real Madrid. Y justamente Florentino ha respondido ya se tiene que estar arrepintiendo el hombre. Es decir, no creo evidentemente que lo haya hecho con conocimiento de causa, a pesar de que yo creo que va a ir por ahí en poco menos de un año seguramente pero sí que es cierto que ha sido bastante jugoso, pero sobre todo para saber y entender cómo está el madridismo ahora precisamente con el tema de Mbappé. Y es que todo está demasiado tierno todavía y para muchos el hecho de que el Madrid pudiera o los madridistas pudieran perdonar a Mbappé de cara a tres años está muy bien, pero es que ya somos muchos los que decimos que el Madrid tiene que seguir planificando sin tener absolutamente en cuenta nada de lo que ocurre en tres años. Es decir, el único objetivo a largo plazo que tiene que tener a día de hoy el Real Madrid es Erling Haaland para 2024, punto. Y de ahí no salirse del guión. Nada más, dejar que Rodrigo y Vinicius evolucionen, traer un 9 como es Haaland y listo, y se acabó. Todo lo demás está cubierto.